La Fantástica, la que paga a ganar. 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 La Fantástica. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3701 de La Fantástica. Sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus Supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico y Andrés Peña Redonda, auditor de la red de servicios del Atlántico. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 0-1-85. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos la fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Col Juegos. Ustedes tienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 7. En la segunda balota, el número 5. En nuestra tercera balota tenemos el número 1. Y en la cuarta y última balota, el número 6. 75-16. 75-16 es el número ganador de la noche de hoy, 20 de marzo del año 2022. Felicidades a todas las personas que acaban de ganar con ese número. Y saludamos muy especialmente a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Pinillos, en el departamento de Bolívar. No se pierdan nuestro próximo sorteo, mañana a las 8 y 30 de la noche. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.